Súper bien, llena de energía, para cantarle a todos sus hijos. ¿Te ha gustado Sin Rollo o no? Me ha encantado. Qué bueno. Bueno, me lo vas a presentar, tu nuevo sencillo. Así es. ¿Qué se lleva? Tú eres, se llama Es Un Corte Tropical. Te va a encantar. ¿Me va a encantar? Sí. Bueno, aquí les dejo con la materialista y tú eres. Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana, como una enfermera extrañando su cama, como mi teléfono si no me llama, si tú no me llamas. Quiero decirte que no te vayas, pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana. Quiero decirte que no te vayas, que yo te hago tu coro papi en punta gana. Ay, qué rico, si tú me llevas contigo, te lo tengo apretadito, tú eres lo que necesito, ay, bendito. Ay, qué rico, si tú me llevas contigo, te lo tengo apretadito, tú tienes todos esos truquitos, ay, bendito. Contigo no pongo, pero hasta mañana me quedo, tú sabes que voy a fuego, pa'. Dale, mándame en location que recuerdo lo que hicimos y ahora siento que yo quiero más. Dime cuándo y dónde, que no me responde, yo te ando buscando y tú te me escondes. Parara, 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 parara. Quiero decirte que no te vayas, pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana. Quiero decirte que no te vayas, que yo te hago tu coro papi en punta gana. Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana, como una enfermera extrañando su cama, como mi teléfono si no me llama, si tú no me llamas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Bravo! 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 Gracias.